Summertime and a living. ¿Cómo está mi niña esta mañana? Excelente, gracias. ¿Cómo estás tú? Estoy bien, gracias. Oh, no, 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 no. ...que se realizó en unos cuatro tracos. En otras noticias, la policía de Chicago tiene un sospechoso en el robo de ayer de Diamante Real. Es este hombre, Calvin Rostro de la vez. Ibet, Ibet, Ibet. No digas Ibet, no sé de qué estás hablando. Ibet, 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 Ibet. Guarda silencio. ¡Ah, Ibet! Oye, deja que Calvin vea lo que quiere. Compórtate como adulto y deja que Calvin vea su programa. Yo quiero ver las noticias. No te interesa lo que quieras ver, papá. Él estaba viendo la tele antes. Sí, claro, las noticias, las noticias. El mundo se está yendo al infierno a zancadas. Se le notan en los ojos y en la lámina. Claro que no, no es que sea de venta. Solo disculpe. Es que hicimos una pijamada, no es mi casa. Vaya, papá, veo que limpias el plato. ¿Qué? Ese pillo se comió mi desayuno. Ay, por favor, no seas ridículo. No soy ridículo, ese ladino se comió mi desayuno. Miren a un restaurante a desayunar y ver el noticiero en paz. Sí, papá, ve con cuidado. Mejor te doy tu comida, debes tener mucha hambre. Es hora de que tú comas algo. Buenos días, cariño. Oh, buenos días, mi amor. Hola. Tu desayuno está aquí. Ay, qué rico. Ah, cariño, ahora sí, tu papá ya está muy zafado. Anoche lo atrapé apuntándole al pequeño Calvin con un rifle. Porque lo oyó hablando por teléfono. ¿Eso es una locura? Bueno, oye, justo ahora se terminó todo el desayuno y me dijo que el bebé se lo comió. ¿Ahora sí piensas en el asilo? No, Darry, no pienso en el asilo ahora. No quiero volver a tener esta conversación. Tengo que ir a trabajar, pero la comida del bebé está aquí y te amo. Yo también te amo. Que tengas un lindo día. Muy bien. Dale de comer. Correcto. A ver, bebé. Vamos a darte de comer. Aquí está. Abre la boca. Aquí viene el avioncito. Ah, ya entendí. Quieres jugar a taparte los ojos, ¿eh? Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Me tapo los ojos. ¡Ya te vi! No te veo. ¡Y ya te vi! No es posible que esto me pase. ¡Darry! ¿Darry? ¿Dónde la puse? Querido, olvide mi bolso. ¡Darry! Cariño, cariño. No puedes quedarte dormido así. Ay, aquí. ¡Darry! ¡Darry!